¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! Cross de derecha, cross de izquierda. Paso de combate, tarjeta del señor Leonardo García Tomás, 49 a 46, tarjeta del señor Jorge González, 48 a 47, tarjeta del señor Rodolfo Quiroga, 49 a 46, en decisión unánime ganador por puntos, en decisión técnica, Bruno Olímpas. La victoria entonces, para Bruno Oliva, sigue en el rincón, el boxeador de cruz del eje, algo mareado, con un corte importante sobre su frente, aquí está el ganador, una imagen atípica, el que gane, haya escuchado el fallo allí, sentado Zuri con decisión técnica.